En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Padre Santísimo por tu amor Por estar siempre aquí pendiente de cada uno de nosotros, tus hijos Gracias por tu compañía Gracias por la lluvia Señor Esa lluvia que viene a dar vida Esa lluvia tan necesaria cuando la tierra está tan árida Que viene y también limpia, limpia los cerros Viene y alimenta a los ríos A los mares Tú siempre estás pendiente de todas tus criaturas Señor Estás pendiente de nosotros, tus hijos Que somos tu más grande creación Gracias Señor Porque a través de tu naturaleza, de tu creación, tú nos hablas Hoy te pido Señor, que así como esta lluvia que hoy está cayendo También envíes la lluvia de tu Santo Espíritu sobre nosotros Para que venga a limpiarse de todo aquello que no nos permite ser dóciles a tu voz Ven y estos corazones que hoy están totalmente áridos Casi muertos, secos en su totalidad Dales vida a través de tu Santo Espíritu Llénanos con el rocío Señor, llénanos con el rocío Señor, de tu amor Eres tú el pan vivo que ha bajado del cielo para darnos vida Eres tú Señor, que nos da esa agua de vida Para que nunca volvamos a tener sed En los truenos Señor Escucho que es tu voz Que me dice aquí estoy Y así como fuerte es mi trueno Así es de fuerte mi amor por ti No temas, porque yo soy tu Dios Bajo mis alas puedes resguardarte En tus brazos amorosos encuentro consuelo Señor Y te agradezco que siempre estás ahí ¿A quién iré Señor si no es a ti? En mis momentos de mayor angustia De temor, de desesperanza Solamente tú Señor Eres ese remanso de paz Eres quien me consuela Eres el único que puede sostenerme La roca en quien puedo descansar Gracias mi Señor bendito Porque siempre estás aquí para mí Porque nunca me dejas sola Cuando te llamo Me respondes Eres tú Quien siempre Escucha mi oración Y tiene compasión de mí Gracias Señor Porque tú aceptas Mi corazón contrito Y lo envuelves Señor En tus brazos Gracias Porque sé Que en ti Siempre encuentro refugio Señor Tú Escuchas mi plegaria Tú eres mi Rey Eres mi Señor Tú escuchas mi voz Escuchas mi oración Y no me niegas Tu amor Ni tu consuelo Al contrario Presuroso Vienes y me extiendes la mano Para levantarme del fango En el que me puedo encontrar Y eres tú Quien a través de tu santo espíritu Me fortalece Aumenta mi fe Aumenta la esperanza Esa esperanza Que me lleva A confiar por entero en ti Señor A esperar en ti Y a decirte Sí Señor En ti confío En ti espero Y en ti me abandono Gracias mi Señor Porque aun cuando me siento agotado Tú vienes y me rescatas Para ti nada es imposible Señor Tú eres justo Tú Señor Me amas con amor eterno Eres tú Señor Quien me rescata Una y mil veces Gracias mi Señor Por estar siempre aquí Pendiente de mí Por eso es que te alabo Y te bendigo Mi Señor bendito Y te pido Que me guardes Como a la niña de tus ojos Y me escondas A la sombra de tus alas Gracias Señor Permíteme Que pueda contemplar Tu rostro Señor Y que cada día Al despertar Lo primero Seas tú para mí Y cada día Al acostarme También seas tú Señor Mi último pensamiento Bendito seas Y alabado seas Mi Señor bendito Santo 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 Es tu nombre Señor Que está sobre todo nombre A ti todo honor Y toda gloria Por siempre Y para siempre En ti confío Señor Porque tú eres mi luz Eres mi salud Porque tú eres mi todo Señor Bendito seas Por siempre Y para siempre Amén